Cuento en el título del vídeo de hoy, esto es una cosa que es mucho más común de lo que puedes llegar a creer en el mundo del fútbol, en el mundo del deporte y es el hecho de sobrepensar, el hecho de no tener la cabeza en el lugar correcto cuando estés jugando, estés entrenando así que hoy te voy a dar las soluciones que a mí me han ayudado a solucionar todos estos problemas y que realmente han hecho que todo el trabajo que hay detrás en el deporte, todos los entrenamientos, todo el tema de preparación física, preparación técnica y demás den sus frutos, porque aquí una de las cosas más importantes y la primera de todas y con la que quiero que te quedes es que realmente de nada te sirve ser el mejor técnicamente, ser el más rápido, el más fuerte si no tienes la capacidad mental para enseñar todos esos atributos dentro del terreno de juego así que estoy seguro que es una cosa que puede que te esté pasando a ti, si has clicado en este vídeo es una cosa que me ha pasado a mí y que una metáfora muy simple para que lo puedas entender es que de nada te sirve tener el Lamborghini más bonito si realmente no tienes la gasolina para poder conducirlo sé que suena súper tonto, súper cliché, pero creo que lo entiendes y es una forma muy fácil de ejemplificarlo así que vamos con la primera de todas y creo que es de lejos la más importante porque está la que nos va a abrir las puertas a poder solucionar todos estos problemas y es el hecho de que seas consciente de todas las creencias y pensamientos que tienes aquí un ejercicio súper fácil que puedes empezar a utilizar es el hecho de meditar es una cosa que creo que puede sonar un poco extraña, pero a lo que me refiero con esto y el hecho de ser consciente de tus pensamientos es que cuando entres al terreno de juego te invito a que lo hagas ahora mismo, te centres completamente en el presente y seas consciente de los pensamientos que estás teniendo esto te abre las puertas a ser mucho más consciente, repito, de las creencias que tienes de ti mismo de las cosas en las que te fijas cuando estás jugando y muchas veces sin darte cuenta y al no ser consciente de estos pensamientos no sabes que existen entonces muchas veces puedes estar jugando un partido y estar más pendiente de lo que está sucediendo a tu alrededor de lo que crees que va a pasar después, de los errores que comentiste anteriormente de lo que crees que pueden estar opinando tus compañeros o rivales de ti y estos pensamientos, estas creencias y este enfoque mal utilizado lo único que va a hacer es distraerte, llevar todo un círculo vicioso en el que no vas a poder salir y esto en consecuencia va a hacer que no muestres tu verdadero potencial, no muestres realmente quién eres y te desconcentres, que al final es una de las cosas más erróneas que podemos llegar a cometer en el campo número dos, una vez que ya eres consciente de las creencias limitantes que tienes de las cosas en las que te estás dando cuenta que estás fallando súper importante empezar a cambiarlo, súper importante ir paso a paso para erradicar esas creencias o esos pensamientos ahora, aquí lo que tenemos que hacer básicamente es intentar darnos cuenta cada vez que estemos pensando de una forma que sabemos que no nos potencia y que realmente nos está limitando entonces cuando entres al terreno del juego y te pilles a ti mismo pensando mucho más de lo que deberías en lo que piensan los demás de ti o en las opiniones o lo que sea una de las herramientas que más me ha servido a mí es simplemente centrarse plenamente en el presente usa un anclaje, que básicamente un anclaje puede llegar a ser el balón pueden llegar a ser tus botas, tus manos, lo que quieras y céntrate plenamente en ello, esto con la intención de quitar por completo ese pensamiento que estamos teniendo y centrarnos plenamente en el momento del presente, que al final es lo que nos va a ayudar a sacar por completo nuestra habilidad y nuestro talento a la hora de jugar fútbol tercero, una vez que ya hemos salido de este pequeño círculo, que es una cosa que realmente es como un entrenamiento no porque lo hagas una vez significa que esas creencias van a eliminarse no porque te concentres una vez significa que vas a estar concentrado todo el partido lo que vamos a intentar hacer es mantenerlo por todo el tiempo posible aquí lo más importante es el hecho de que te tienes que enfocar plenamente en lo que estás haciendo en el entrenamiento intentar competir, creo que es uno de los conceptos más útiles y más funcionales a la hora de mantenerse en el presente a la hora de poder rendir de la mejor forma posible y es que cuando realmente estás entrenando y te enfocas en un objetivo como puede ser viene Pablito para aquí mira Pablito mira Pablito una de las cosas más útiles que yo creo aquí es el hecho de que te centres en un objetivo principal a la hora de entrenar objetivos que estén 100% a tu alcance por ejemplo, una cosa que puedes hacer es antes de cada entrenamiento, antes de cada partido ponerte tres objetivos que para mí son los que me sirvieron muchísimo y es el hecho de, número uno, máxima máxima intensidad en cada duelo, en cada momento, en cada acción porque esto no se trata solamente de la intensidad que metas, que obviamente sino que te va a mantener completamente en el presente intentando dar el 100% tuyo en cada acción es una cosa que va a hacer que dejes de sobrepensar y pensar en cosas en las que realmente no tenemos que estar pensando cuando estamos jugando o entrenando número dos, es el hecho de pedir todo lo que puedas el balón intentar comunicarte con tus compañeros, intentar hablarles y sobre todo intentar pedir mucho el balón esto más que nada porque al tener que comunicarte con tus compañeros, al tener que pedir el balón creo que una de las cosas más importantes que tienes que hacer es el hecho de analizar la situación es el hecho de estar plenamente en el presente, que al final es lo que estamos buscando tercero y último, es el hecho de que estés analizando constantemente tu entorno y que seas como consciente de lo que hay a tu alrededor en este momento te invito a que hagas una pequeña práctica conmigo que es lo que intentaremos buscar hacer en el campo y es el hecho de que yo ahora mismo sé que atrás tengo una rejita esta sé que tengo un banquillo ahí, sé que tengo otro banquillo aquí y el hecho de ser plenamente consciente de lo que tengo a mi alrededor y el hecho de estar plenamente concentrado en estas cosas no solamente va a ayudar a mejorar tu fútbol, tu visión de juego y ser mucho más consciente de donde están tus compañeros y rivales sino que al prestar atención en una cosa que está aplastando plenamente en el presente vas a eliminar por completo todo el tema de sobrepensar así que recuerda que si te gusta este tipo de vídeos dale like, suscríbete porque nos vemos en la próxima